Saludos, mi nombre es Vicky Tesio, soy locutora y actriz de voz española y quiero invitaros a la edición online del curso Herramientas de Locutor Internacional, el curso intensivo que te va a dar la visión y las bases para lanzarte al mercado internacional de la locución, un mercado que conozco y en el que he venido trabajando desde hace 16 años. Desde esa fecha he venido desarrollando mi labor en el mundo del voiceover internacional, por tanto, fundamentalmente online, aunque por supuesto también trabajo presencialmente los estudios que así lo solicitan aquí en Londres, ciudad en la que vivo desde el año 2015 o allá donde se me requiera. Tengo el honor de haber ganado dos prestigiosos Voice Arts Awards en 2017 y 2020 y fui también nominada para esos mismos premios en 2018 y 2019. Igualmente recibí una nominación en los One Voice Awards del Reino Unido en 2020. En estrecha colaboración con Sobas desde hace algunos años, con la Society of Voice Arts and Sciences de Estados Unidos, fui una de las presentadoras de la gala de los Voice Arts Awards, llevadas a cabo en el Teatro de los Estudios de Warner Bros. de la Ciudad de Los Ángeles en 2018 y 2019. Soy también la anfitriona del Speed Dating con tu demo en español, uno de los eventos del Congreso Internacional That's Voice Over. Actualmente, y de manera paralela a mi carrera de locución, desarrollo también mi labor como directora, tanto para los clientes que así me lo solicitan, como en diversos proyectos de Viva Voice UK o en la producción de demos y coaching aquí en Locución 360. Os espero, pues, en este curso de herramientas del locutor internacional para ofreceros mi experiencia y mis conocimientos, para viajar juntos, juntas, por el apasionante mundo del voiceover, un paso imprescindible para expandir tu carrera y llevarla a un nuevo nivel. Lo dicho, te espero. No faltes.